Dime cuantos sentimientos se necesitan mujer para poderte querer con todo lo que yo siento. Dime cuantos sentimientos se necesitan mujer para poderte querer con todo lo que yo siento. Mujer, mujer, te voy a querer con panamita, sabana, con vagabón, con gavana, así te quiero querer. Tú debes comprender lo que yo siento por ti. Es un amor que hay en mí, de pedido de pasión, que no es de mi corazón. Mira que te ando buscando, en qué encuentro cabalgando, tu casa linda y hermosa. Aquí tienes la mía, una rosa perfumada de pasión. Mira que mi corazón hoy se encuentra huermadito, quiere lo que sea bonito, pero dale a comprender. Aquí tu eres la mujer, que yo siempre había soñado y quiero estar a tu lado para poder de querer. Y doy manos, aplauso para las mujeres.